Quedó cancelado el emplazamiento de huelga en la Universidad Autónoma de Nayarit, programada para el 11 de marzo debido a que se acordó el 5.28% de incremento salarial para los trabajadores agremiados al Espagüen. Firmamos al 4% directo al salario, con un ajuste antes de la aplicación del 4%, que finalmente nos dio en promedio el 5.28% directo al salario como acuerdo con la rectoría. Son cerca de 3.500 los beneficiados con este convenio, mismos que pertenecen a este sindicato. Pues estamos hablando de un promedio de 3.500 compañeros maestros que están en las nóminas de la universidad, tanto de base como de contrato. El dirigente del Espagüen, Porfirio López Lugo, manifestó que por lo pronto es la única petición que harán para los trabajadores a las autoridades de la máxima casa de estudios. Con imágenes de Alejandro Uribe, Rosy Tobar, Ennevisión.